Que 300 vehículos en el país puedan seguir circulando con el volante a la derecha, sigue sacándolo entre los diputados. Por eso la diputada Doria Bejarano presentará una moción para que se impida a estos conductores circular en el país. Los volantes a la derecha. Creo que esto no podemos nosotros enmendar un error que cometieron las autoridades con otro error. El que se permita que estos volantes se mantengan a la derecha puede producir accidentes. Son alrededor de 200 carros y no es una cuestión de poner espesos, es cuestión de reacciones. Ellos tendrán que trasladar el volante al lado izquierdo correspondiente. El hecho de que hayan pagado impuestos, que hayan traído los vehículos al país, no les autoriza circular. El hecho de que quieran decir que son solamente estos 300 y que se prohíbe rotundamente para los demás, viene y causa más preocupación. Primero porque la ley no tiene derechos y luego otros van a venir a decir que como les autorizaron a estos 300, entonces van a encontrar un fundamento jurídico. Pero la sugerencia de cambios no queda ahí. La lucha también la llevarán los permisos para conducir después de consumir alcohol. Sí, definitivamente el tema de alcohol. Yo tengo grandes dudas de 0.50 a 0.75. Sé que hay una multa onerosa de 260 mil colones, pero me parece que eso todavía sigue siendo insuficiente. Diputados también buscarán eliminar el impuesto a los carros ecológicos. Gracias. 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 Gracias.